No te pierdas hoy, el próximo episodio de Más Allá de las Nubes. Todo maltrato a mi esposa va a ser documentado y reportado al tribunal. ¡Más un cobarde! ¿Cómo puedes humillar a tu esposa? ¡Hállate! ¿Bajar? ¿Qué haces aquí en el hospital? Voy a tomar este caso. No tiene de qué preocuparse. Yo no estoy ciega. ¿Qué demonios estás haciendo en esta casa? Un nuevo episodio de Más Allá de las Nubes. Hoy, solo por Canal de Drama. Más Allá de las Nubes.